bueno gente entonces nosotros como pueden ver ya estamos de regreso con otro vídeo y bueno ahí pueden ver que en los vídeos anteriores hemos venido pescando desde bueno un tramo no tan grande pero venimos desde abajo y entonces ahí sereno como tiene suerte logramos agarrar logramos agarrar aguabina y allá la patia anda un montón de chacalines y entonces la fatima anda pendiente de los chacalines que ni uno se va porque ella siempre está pendiente y por ahí tenemos ahora de ver pescando por primera vez en aventuras plus con sereno y si en aventuras plus y vaya estoy hablando en aventuras plus ya ha ido a pescar vos con aventuras plus mira ve lo que te digo esta muchachita es necia aunque uno diga que es verde y la cosa sea verde media vez ella diga que es saul es azul este esta muchachita es necia que nadie le gana aunque ella no lleve la razón bueno bueno ahorita se va a ver señores de ahí no vayan a apoyarse ahí porque entonces ahí el sereno está apoyando porque esta estrategia les sirve bastante para que los pescados ellos se alboroten y salgan y queden atrapados en la atarraya y entonces aquí tenemos este teodora teodora como se la está pasando bien esta serie bien si está bueno desde hace rato usted es la que anda ahí este cuidando que no se vaya la la aguabina usted es la guardiana de ella es que yo antes yo me fijaba porque yo a veces cuando me venía a bañar veía que en las razones ellos andaban y ellos se metían todo hasta el hombro así ve pero antes amuntaba más el pescado o sea hoy las raíces de los palos como que se han rellenado y todo ya no tienen mucha mucha cueva y bueno usted es primera vez o segunda vez que nos acompañan en aventura pero se siente bien andar con estos bichos porque estos bichos es un relajo bueno entonces vamos a ver ahí gente vaya ella tiembla es pinta esa vamos a ver sereno mira ahí lo que viene vamos a ver ustedes van a ser los primeros en verlo permiso ah si es que otra vez es que venía una aguabina dicen esta gente pero se regresó si, 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 yo también yo no me voy aquí va pero hay que dejarla si mi hermana de poco papá y usted niña Marta que tal como se siente andar aquí en aventuras plus yo ando agarrando guadinas, chimbolos, lamas anda agarrando de todo usted ahorita andamos agarrando de todo bueno usted es la que le anda la mochilita allá a carlos ah si, se tiene manos llenas de penechines de penechines bueno y vamos a ver como te sentís de andar de camarógrafo andar adentro, andar cueviando, andar haciendo de todo feliz, mira la sonrisa que me caracteriza en cada uno eso me llega que andemos todos sonrientes y aquí andamos todos los muchachos de aventuras ah no, si es que aquí anda otra persona ahí anda la Johanna que es de chicas plus no es de aventuras club allá, allá, allá mira a mi el que? no, no es para mí por aquí tenemos a Brian, Brian como te sentís de andar aquí con aventuras club bien, alegre, agarrando pescaditos, bien bonitos yo no he visto que vos andas cueviando, niño no, que me ando ah, te da miedo si, si es que fíjate que da temor por alguna anguilla o algo tenéis razón y bueno aquí estamos con todos los ánimos con todos los poderes andamos pescando antes aquí va a ser el novio como un muro de piedra grandota juelas, si habían cangrejos cangrejos abundaban aquí antes gente aquí en este río eran los famosos porque tenía bastante pescado pero como conforme los tiempos se ha ido escaseando y toda la cosa y ahora ya no hay mucho que hay ¿y allá? ¿y allá? ahí sí vamos a tirar va, ¿entonces lo tiran por allá? entonces lo tiran por allá pa, 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 pa no, voy A Priv 교jito no soló y no se mide ahí va, a Chili Continuemos aquí porque si no los pescaditos no van a ir solitos al cumbo, va gente. ¿A dónde la van a tirar, Sereno? ¿Al otro lado? Sí. Va. Entonces nos vamos a tirar. Ah, de veras, si esas bichas no las han tirado, vos. ¿Quién eres? No, yo no. Va, entonces, ahí disculpen si moví la cámara, pero es cuando me pasé. Va, entonces ahí las bichas, Sereno las va a poner a prueba. Sereno, lo que vamos a hacer, vos vas a calificar qué bichas las tiran mejor. Si la Fátima, la Paty o la Johanna. Porque como pudimos ver ahí mi tía y mi mami, ellas son buenas tirándolas. Va, entonces ahí dije que la Johanna va a ir de primero a ver qué pasa y a ver quién tiene más suerte, va. Entonces me voy a quedar aquí. No, pero aquí la habían tirado. Aquí o ahí. No, aquí que la tiran. Ahí, 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 que le diga dónde. Ahí tirala. Vamos, estamos oscuros. Te doy cuidado, no te voy a espinar. Bueno, mira, el primer paso es esta de ella. Ajá, vaya, se tiene que poner en la mano. Ah, sí, ya se la puso. Ah, pues sí, la cosa es de qué se tienen que fijar. Ah, mira, ya lo agarró con la boca, a ver. Vaya, entonces, ¿y ahora? Vaya, con solo, vaya, con solo que no vaya a quedar manía de la misma atarraya esta señora, porque si no, entonces ahí estamos mal. Mira, nueva técnica de esta bicha, chavos. De a porrazo la tira, a puros mayugones los va a matar, mira. Chica, mira, ya está limpiando. Ay, Dios, no agarró, mira. No, yo vi y no venía nada brincando. Va, entonces, ¿quién va a ser la siguiente, gente? ¿Va a ser vos? No, yo vi. No, hombre, es que aquí estamos, en este pedacito. Ah, y también va concursando Ever, va. No, porque solo es un bicha, dijiste. Ah, no, pero también se pueden meter bichos, ahí los que quieran. Aquí son voluntarios. Sí. Es que la Johanna se acaba de inventar una técnica, gente, la de tirarla de a porrazo. Sí, dependiendo del tramo donde sea, va. No, mira, ¿sabes cómo se hace chivo tirarla? Cuando hay una gran posi, dejarla ahí. Ah, sí, ahí va el pati vos. Va, ahí va el pati, pues. Vamos a ver esta señora cómo las tira. La pati, yo creo que no estoy de pie. La pati puede. Yo sé que no. Yo sé que puede, pati. Ay, para mí. Es como una fuerza. Ay, para la bicha, ve. ¿Qué sabía agarrar un camerón? Ja, mira, ahí viene brincando un montón de piedras, ve. Brian. Va, entonces las dos tienen mala suerte, gente. Lastimosamente no las quiso. Va, entonces la yo. ¿La no quiere volver a probar suerte? No, también me voy a agarrar un chino. Va, Ebe. ¿Qué falta? Tal vez a... Ebe, Ebe, y ahí la tiro yo. Vaya que la tira y me tal vez a agarrar una tía Teodora y... Ja, ja, ja. Vaya, Ebe, ponese aquí, por favor. Va, Ebe, Ebe. Ya, mira. Hoy, 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 mira, Ebe. Hoy va a ser el día en que te vas a superar. Mira, Ebe. Hoy vas a ascender de andar atraendo los pescados. ¿Está pescador? Sí, vaya, ya es un gran cargo, no molesté. De pescado a pescador. Ajá. Primer paso. Debo la atención. Se toma la barra ya. Dele, dele, dele. Segundo paso. Segundo paso. Se mete la... Ebe, está siguiendo los pasos según las reglas, va. El primer paso es agitar, agítese antes de usarlos. Ah, sí, agítese antes de usarlos, cabal, como todas las cosas. Agítese primero antes de usarlos. No, hombre, no le hagas así, porque ahí no están corriendo los... Ah, es que les está advirtiendo primero que los va a agarrar. El bicho es estratégico. ¡Ay! Ey, nada más, pero aquí ya le hicieron un nudo. ¿Vas a tomar cuenta? Bien, ¿cómo que...? Ah, sí tiene nudo. Dale, dale, verba. Demostra a las bichas que vos podés. Inventate una nueva estrategia vos. Cada bicha inventó su estrategia. La Johanna tiró la de porrazo. La pati... La pati la tiró así. Ajá, despacito. Despacito, va. Vamos a ver vos, Eber. Yo por eso iba a tirar así, porque era chiquita la pati. No es que yo fuera. Ey, vos, pero está de manera. Ah, vos está de manera. Dale, Eber, dale. Vamos a ver si mereces el ascenso. Él se va a inventar la estrategia. La amarra. La agarra con la boca. Va, entonces el señor la va a tirar ahorita. Vamos, bicho, vos podés. No estamos esperando. Te hagas milo, hagas más tarde. Vamos a sentar a desayunar. Mami, ah, pues vamos a desayunar. Y entonces, Eber, tal vez ya la desenreda... Él le va a tirar el tiro alfombra. Va a hacer el tiro Tashkala. Y se prepara el pescador y la tira. Dale, dale, dale. Te vamos a concentrarte, viejito, dale. ¡Fuego! ¡Y la tira! No se extendió nadita. Por un lado se fue, pero ahí el muchacho ahí va. ¿Va a que se rió? Ya, que le salieron a pescar. ¿Pero que está aquí para la pala? Sí. Este muchacho la tira y está tres horas ahí alegre viviendo. Miradlo, ahí brincan ya, ve. ¡Ay, sí! Mirad, ahí viene el chacalín, ve. Mirad, si hay. Ay, Dios, este otro ya perdió la esperanza. ¿Ya agarraste, Eber o no? No. No hay. Cuá, 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 cuá. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué ojero! Bueno, gente, entonces nosotros hemos llegado al final de este video. Y creo que vamos a continuar con esta serie. En el otro video vamos a ver a dónde seguimos pescando, gente. Así que no se pierdan ninguno de estos videos. Y si no, y si, bueno, usted ha sido el primer video que ve, vea los anteriores. Por ahí agarramos unos chacalines y esa gran guabina que este tío de Aranda ahí. Gran guabinón que Sereno se agarró ahí. Ese bicho tiene suerte. No es nada, el brazo de él es bien grueso. Entonces nosotros vamos a regresar con otro video. ¡Entonces, gente, quiere que regresemos con otro video! ¡Gracias! ¡Gracias!